Hola a todos, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido a nuestro canal. La única dirección donde obtendrá la información más actualizada y precisa. No olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Le agradeceríamos que active las notificaciones antes de pasar a nuestro vídeo. Queridos seguidores. Mira con quién fue vista Keran Bursin. Se dijo que hizo las paces con su exnovia Handercel. Mientras se hablaba de la reconciliación de la famosa actriz Keran Bursin y Handercel, una foto publicada en las redes sociales sorprendió a todos. Se afirmó que los de la foto publicada eran Keran Bursin y la actriz y cantante española Stephanie Cayo. Se vieron juntos. Según la denuncia del periodista Bilal Ozkhan, Ercel y Bursin fueron vistos en Akarloft Starbucks en Estambul-Beykoz por la mañana. El dúo entró muy sincero al café, tomó café y se fue. La primera declaración después de este reclamo provino de Keran Bursin. Bursin, que se exhibió en un evento, dijo, Has hecho las paces con Handercel. Él respondió, No entremos en ese tema en absoluto ahora. La declaración de Bursin se interpretó como que le dieron otra oportunidad a su relación. Mientras hablaba de la reconciliación de Keran Bursin y Handercel, un marco de fotos en las redes sociales confundió a la gente. Se afirmó que los de la foto publicada eran Keran Bursin y la actriz y cantante española Stephanie Cayo. Déjame darte la buena noticia de que la imagen pertenece al pasado. Y cuando se conocieron en abril. Además, el callón tiene novia. El amor de Keran Bursin continúa a toda velocidad. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscribirse a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones. Sé el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós.